Basada en hechos reales, llega a las pantallas I, Tonya, protagonizada y producida por Margot Trovi, a quien ya habíamos ubicado en el lobo de Wall Street y como no, como Harley Queen en la película de Suicide Squad. Esta película nos narra la aventura y desventura de Tonya Harding, patinadora artística sobre hielo. Beto, ¿te gustó esta película? Claro, me gustó. Esta es una película biográfica de Tonya Harding en la que se nos muestra una interpretación de lo que sucedió en 1994 cuando ella y su equipo fueron acusados de golpear a Nancy Kerrigan, que era una de sus competidoras, y lastimarla en una pierna. La visión de esta película es muy interesante, nos ofrece una perspectiva más humana de lo que es el personaje de Tonya Harding, pues mostrándonos sus inquietudes, miedos y frustraciones desde que estaba pequeña, todas las cosas que les pasaron, igual y nos podemos hasta identificar con ella, cuando desde pequeños soñábamos con realizar algún deporte o incluso hacer cine. Hacer estas actividades requiere de sacrificios, pero también de mucho dinero. Claro, este es el contraste con su competidora Nancy Kerrigan, quien era una princesa del hielo, cumplía con los estándares que se necesitan para este deporte, tenía patrocinios, tenía todo, entrenadores personales, alimentación bien, todo, todo lo tenía para destacar. Y pues hay que recordar que en este deporte no solo se califica la ejecución, Tonya Harding era muy buen ejecutando, pero también le faltaba la música, le faltaba el vestuario y le faltaba la técnica. Hablando de técnica, vamos a hablar acerca de la actuación. Tenemos a dos protagonistas principales, Sebastián Están, a quien ustedes ubicarán como esos lados del invierno, o Bucky, en las películas de Marvel, y también Margot Robbie. Ambos son de origen extranjero, Sebastián por un lado es de origen rumano y Margot Robbie de origen australiano. Los dos tuvieron que hacer una investigación para interpretar papeles de personas con bajo coeficiente intelectual, ahora sí, por así decirlo, el americano promedio, ¿no? Personas que no tienen una educación y en lo personal me dejan pensando que esto de la actuación por algo es un arte. Ellos están dándonos todo para que lo creamos en este mundo que se ha creado. Entonces, un aplauso de estos dos, que sin ser americanos, pudieron darnos esta interpretación de gente violenta y muy impulsiva. Claro, y en contraste con esta vida salvaje y violenta que tenía Tonja Hardy, está la parte artística con las coreografías de Sarah Kawara, que montó y supervisó. Ella ya tiene mucha experiencia en cine y televisión y en las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos de Invierno. Así es, lo hemos visto por televisión este tipo de eventos y la fotografía no podía quedarse afuera en este movie review. Lo que nos está dando es una perspectiva diferente a lo que hemos visto por televisión, ya que a veces viéndolo en nuestro aparato, en los Juegos Olímpicos o ya sea una competición o de exhibición, los vemos desde muy lejos. Estamos dándonos cuenta que se ven pequeñitos y en este caso la fotografía hace travelings o seguimientos con la cámara, muy pegaditos a los personajes, haciendo cámaras lentas que nos dejan ver la majestuosidad de este deporte que por algo le dicen patinaje artístico. Sí, es un arte. Claro, y como dato curioso, Margot Robbie hizo muchas de las escenas de patinaje, aunque bueno, tuvo una ayuda por ahí de la computadora en las escenas más difíciles. Ella la única experiencia que tenía con esto era participar en una liga de hockey amateur. Así es, por eso hay que reconocerle la nominación al Oscar a Margot Robbie. Por algo está ahí. Si eres fanático de este deporte, la película te va a gustar mucho, pero también te recomendamos los documentales de ESPN 30x30, en especial el de Tonya Hardy. Yo lo voy a ver, me lo recomendó Beto hace rato y este fin de semana lo voy a checar todo, porque como imágenes periodísticas creo que son muy interesantes, no te quedas con la duda de ver más, digo el morbo también, ver el madrazo que le dan a Nancy. Sí, ver las escenas originales, la verdad es que también Tonya Hardy era muy bonita. Así es, híjole, y en ese caso Margot Robbie creo que no le llega, ¿no? La verdad es que no. No. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, pero ya, y suscríbete a nuestro canal. Recuerda que para estar enterado de las mejores noticias en cine y televisión, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Paco Torres y nos vemos la próxima semana Beto para hablar, ya sea donde estrenó en Netflix, en Amazon, en Fox, en donde sea que esté la carnita. Lo mejor nada más, aquí nada más reseñamos lo mejor. Muchas gracias Beto. Al contrario, gracias a ustedes y les mando un saludo a todos los que nos dejan sus comentarios y nos vemos en el próximo video.